Aviso, aviso. Compra anticipada para mañana, domingo 18 de febrero. Mira todos los productos que te vas a estar llevando para la lavandería y jabón para lavar los trases a solo un dólar. Sí, lo escuchaste bien. A un dólar en Walgreens a partir de mañana, 18 de febrero. Nos llevamos este Downy que tiene un precio de $5.49. A esta etiqueta no le hagan caso porque mañana va a cambiar. Va a ser a $5.49 y va a tener un cupón digital de un dólar. Mira, es este jabón Tite que tiene un precio de $8.99. Pero no le hagan caso. Mañana va a cambiar el precio a $5.49. Y va a tener un cupón digital de $1.50. Nos llevamos estos Tite Pots que tienen un precio también de $5.49. Y tienen un cupón digital de $1.50. Y por último nos llevamos estas Bouncy. Son de $105. Son de $105, no se confundan. Son las de $105. Y va a tener un precio de $5.49. Y tiene un cupón digital de $1.00. Nos llevamos dos Gain. Está el precio de $2.99. No le hagan caso. Mañana va a cambiar la etiqueta a $1.99. Y está en la promoción que cuando compramos dos, nos dan una Catalina de regreso de $1.00. Va a estar a $1.99 el precio. Estos jabones de Down y Tite están en una promoción de que cuando compramos cuatro productos, nos dan de regreso una Catalina de $5.00. Aquí vamos a estar utilizando este perk de papel de Gasta $25.00. Y recibe $7.00 en Cash Reward. Si tú no tienes el perk de papel, no te preocupes. También te voy a hacer tu escenario para que veas cuánto vas a pagar sin el perk de papel. Pero si tienes este perk de papel, úsalo porque te va a salir increíble la compra. Hacemos las cuentas rápidamente. $5.49 por cuatro productos, $21.96 más $1.99 más $1.99 de los jabones, $25.94. Ya pasamos el umbral del perk de papel que te digo. Vamos a hacer este escenario. Menos $5.00 de cupones de los jabones. Y esto vamos a estar pagando en caja. Pero después de pagar esto en caja, ocurre la magia de los cupones. Nos regresan todas las catalinas de regreso y los puntos. Acompáñame. Descontamos la catalina de $1.00 del jabón. Y los $5.00 de la catalina de los jabones. Quedan $14.94. Y nos van a dar $7.00 en puntos. Quedan $7.94. Entre seis productos a $1.32. Ahora te voy a hacer la matemática. Por si no tienes el perk de papel, no te preocupes. Te voy a decir cuánto vas a pagar sin ese perk de papel. $5.49 por los cuatro productos, $21.96. Menos los $5.00 de cupones, queda en $16.96. Esto vamos a estar pagando en caja. Pero después de que paguemos en caja, nos van a dar $5.00 de catalina de regreso. Dejando la compra en $11.96. Entre cuatro productos a $2.99 cada uno. ¿Qué te pareció esta oferta? Súper bien, ¿no? Si tú no tienes, como te mencioné, el perk de papel de $7.25. No te preocupes. También te hice tu matemática pasada y te sale a $2.99 cada uno. A uno así a $2.00 y centavitos está increíble. Su precio es de casi $8.00 cada uno. Así que aprovecha esta súper oferta. Guarda el video y compártelo para que mañana hagas la compra lo más temprano que puedas. Después de dejar los niños a la escuela, ve y haz la compra. Porque estos productos se van a acabar. Esta es una de las mejores ofertas posiblemente de esta semana o de todo el mes de febrero. Aprovecha la súper oferta. Te recuerdo, sean Walgreens a partir de mañana 18 de febrero hasta el 24 de febrero.